La palabra de Ariel Garcé y de Carlos Térez. Creo que hoy el equipo está disfrutando, aunque el primer partido cuesta disfrutarlo del todo porque los nervios, las tensiones son muy fuertes al principio del Mundial, pero a medida que vayan pasando los partidos yo creo que el equipo va a ir jugando mejor y va a ir agarrando más ritmo y más confianza. Carlitos, aquí primero una pregunta para Carlitos y luego una para los dos. El otro día hicimos una nota con Diego Maradona y en esa nota decía me era imposible dejar afuera del equipo a Carlos Térez por lo que transmite, por lo que es para el grupo. Incluso habló de tu popularidad como mucho mayor a la del mismo Diego. Quería preguntarte cómo tomaste estas palabras y luego le quería preguntar a los dos cómo se juega el fútbol con las bubucelas en las tribunas, si es molesto, si es insoportable o si se tolera bien. La primera pregunta, me siento querido por la agenda argentina, eso es sabido porque me consideran uno de ellos y soy casi siempre el menos criticado en la selección, juegue bien o juegue mal. Pasa por mi carisma, por cómo soy y esas cosas, y me siento un privilegiado por ser quien soy. Y bueno, más que Diego diga esas palabras hacia mí, a mí me pone muy feliz. Y después con el tema de la sirena, trompeta, no sé qué suena, se hace muy difícil hablar dentro de la cancha, tenés que gritar y más que por ahí estás concentrado y tenés que gritar, a veces se te va el aire, te cansás un poco más y molesta muchísimo. Sí, un poco de todo, creo que es un poco el ruido, un poco la presión, un poco la sensación que uno tiene, la concentración, el cansancio, el ahogo, y creo que la cabeza, no sé si por momento está tan preparada como para superar eso, pero sí que molesta un poco, pero es un mundial, es algo que es parte del show y hay que tomarlo así. Ariel, Carlos, buenas tardes, estamos en vivo para ahí, es bien. Quería primero hacerle una pregunta a Carlos. Me mató. Bueno, quería arrancar con vos, Carlos, sobre la posición en la que jugás. Maradona decía, vas a ser titular, es muy difícil sacarte. Comenzás por derecha, comenzás arriba, al lado de Higuaín, y terminaste frente a Nigeria también por el sector izquierdo, es intentar rodear de la mejor manera a Lionel, o si tenés un puesto fijo, o entre los tres se van modificando las posiciones a medida que se da el partido. No, a medida que se da el partido, o la jugada que va terminando por ahí, yo termino por izquierda, y el Pipa por derecha, y Messi por el medio, cada uno baja por su sector, eso lo vamos hablando. Pero con el tema de la trompeta es muy difícil hablarlo, ¿sí? Es difícil hablarlo, dentro de la cancha hay que gritar mucho, y es complicado. Pero ya con la mirada, uno cuando va terminando la jugada, por izquierda, o por derecha, o por el medio, como dije antes, cada uno baja por su sector, ¿no? En el primer tiempo contra Nigeria, se nos venían ellos mucho por izquierda, y teníamos complicaciones con Jonás, ¿no? Entonces, yo veía el partido que tenía que bajar un poco más, y no subir tanto, no tirarme tanto de atacante. Y bueno, después, en el segundo tiempo, la Bruja se tiró un poco más para la derecha, y yo pude jugar un poco más para arriba, ¿no? Y para Ariel, ¿cómo estás manejando la ansiedad? Porque ahora ya estás acá, Maradona te ha probado tanto por el lateral derecho en las prácticas, como de central, en cuanto a los futbolísticos, y cada día que pasan los partidos, va creciendo más esa ansiedad. Sí, es verdad. Pero también sabemos el lugar que ocupamos, y la posibilidad de formar este grupo, y de lo importante también, que son los jugadores que no les toca, y los jugadores que entrenan como entrena todo el grupo, y por ahí, como te dije recién, no te toca jugar, pero eso conforma un grupo, y sabiendo de que el técnico, cuando mire para atrás, va a tener 10, 12 jugadores que lo pueden hacer de la misma forma. Así que, nada, la ansiedad la tenemos todos, ganas de jugar tenemos todos, pero sabemos el lugar que ocupamos, y cuando nos toque, estar a la altura de las circunstancias. Carlos, acá a la izquierda. Quería preguntarte, ¿qué tipo de jugadores Park, que fuiste acompañado de él en Manchester, en United, que has podido hablar con él en algún momento, en su momento de la selección coreana, de cuánto han crecido seguramente en el último tiempo? Y Chino, te quería preguntar, ¿te toca estar en un Mundial, con una experiencia ya importante, jugando en Primera? ¿Qué descubriste estando dentro de un Mundial? No, yo conozco muy bien a Season, que soy de la clase de jugador que es, juega en uno de los mejores clubes del mundo, y sé muy bien cómo se mueve, porque he jugado dos años con él, soy amigo de él, entonces lo conozco muy bien, y bueno, me pone muy contento poder enfrentarlo. Pero bueno, hablaré con Jonás, y le diré cómo se mueve él, y seguramente mañana veremos el compacto de Corea, cómo juegan, y bueno, ahí charlaremos todo, pero yo lo conozco bien a Season, y le puedo decir a Jonás cómo se mueve, y esas cosas, ¿no? Con las piernas, ¿no? ¿Dónde se va a mover? No, tiene muy buena demarcación, ¿no? Él siempre está solo, siempre se encuentra libre, siempre se encuentra muy libre, a la hora de que otro jugador lo encuentre, la verdad que a mí me sorprende mucho eso de él, ¿no? Sí, por ahí me toca, me falta descubrir, es algo, un momento muy lindo que estoy viviendo, pero lo que me di cuenta es que el nivel que tienen los jugadores que están jugando afuera, y con la seriedad y el profesionalismo con el cual se entrena, nada, me tocó estar, y de a poco crecer, y seguramente voy a crecer de acá a que termine el Mundial, ya te digo, es una experiencia muy linda, y me dio...